Duelo de románticos, frente a frente, de España, Braulio. De Puerto Rico, Dani Rivera. Juntos por primera vez, Dani Rivera y Braulio en un mano a mano. Interpretando sus grandes éxitos en un debate sin cuartel a 12 rounds. Braulio y Dani Rivera haciendo historia. En la esquina izquierda, Braulio. En la esquina derecha, Dani Rivera. Un espectáculo sin desperdicios. Única función, viernes 28 de octubre, sala principal del Teatro Nacional a las 8 y 30 de la noche. Dirección musical y orquestación, Amaury Sánchez. Información y boletas a la venta, Teatro Nacional. Ticket Express, club de lectores del listín diario. Información, 809-687-3191. Pago por adelantado en efectivo. Invita. Información, 809-687-3191. Información, 809-687-3191. Información, 809-687-3191.